¿Qué pasa con VIH? No existen campañas permanentes de prevención, de detección oportuna, ni en contra del estigma y la discriminación. Esto hace que la epidemia esté fuera de control. ¿Dónde están las campañas? Campañas que tienen que ser permanentes, volvemos a decir regionalizadas, incluso adaptadas a diferentes espacios culturales y en diferentes idiomas. Es necesario que las instituciones, organizaciones y la ciudadanía participemos de manera corresponsable en las acciones orientadas a detener el avance de este grave padecimiento. Estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con las personas afectadas por el virus. Seguiremos trabajando y soñando desde la Contraloría Social, desde la exigencia de la rendición de cuentas y fundamentalmente exigiendo el respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH o el SIDA en nuestro estado. Muchas gracias.